Si bling bling, no hay paraíso Si bling bling, no hay paraíso Si bling bling, no hay paraíso Mira, 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 yo no pido permiso Si bling bling, no hay paraíso Mira, 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 yo no miro pa'l piso Si bling bling, no hay paraíso Levanta la mano que te tengo tu drink Si bling bling, no hay paraíso Está muy sabroso, pues Delicioso ¿Y la niña qué? ¿La ve dónde anda? ¿La niña o su hija? ¿La bebé? ¿Dónde la tiene o qué? Bueno, pues es que, ¿cómo dice la bebé? La niña, antes de decir mi... ¿Dónde es la niña? En la habitación Ok La duermo Chao Chao Lo que broke Si mourning Si No hay paraíso No hay paraíso Money, money, money pa'l'American Dream